Clasificación A Regresamos Esto es Escuela TV Escuela TV se transmite por Vive FM En los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo Monte Morelos Linares, Galeana Y Doctora Escuela TV se transmite Simultáneamente a través de Facebook Youtube y Twitter Síguenos A ver, a ver Atención todos, empezamos Escuela TV Vamos a despertar la energía Alumnos, mamás y papás, brazos arriba Respirando, ahora una vez más Eso Alisten sus libros Saquen sus cuadernos Es la hora de aprender Escuela TV Bien sentaditos, mirando hacia el frente Súbanle a la radio y aprendan viendo tele Canal 28 Escuela TV El nuevo día Escuela TV El nuevo día La educación es para todos Alumnos, maestros, mamás, papás Somos un equipo a todo dar Súbanle a la tele Ponle en el 28 Escuela TV Escuela TV Primer grado Secundaria Buenas tardes ¿Cómo estás? Mi nombre es Idalia Garza Martínez Y hoy voy a estar aquí con ustedes En esta nueva clase de inglés Para la primera edad Te invito a estar conmigo Buenas tardes ¿Cómo están chicos? El día de hoy voy a estar con ustedes En esta clase nueva De inglés para primer grado de secundaria Te invito a que te quedes aquí conmigo Soy la profesora Idalia Garza Martínez Y le agradezco al maestro Osiel Domínguez Por encontrarse con nosotros en la interpretación de lengua de señas mexicanas Vamos a comenzar el día de hoy con un tema Que estuvimos viendo la semana pasada Pero vamos a reforzar lo más importante Y además ver actividades nuevas Acerca de The Story Tales Vamos a revisar el tema Vamos a revisar los materiales que necesitamos para esta clase En cada clase te sugiero siempre utilizar tu libreta para tomar notas Tu libro independientemente de la editorial El libro que llevas en tu secundaria Tu folder, tu carpeta para guardar tus productos Y también por supuesto los diccionarios bilingüe y monolingüe Recuerda que ambos te son de utilidad Todos los materiales que ya tienes Plumas, lápices, colores, borrador, sacapuntas, etc. Todo lo que ya conoces tú y que tienes en casa Antes de comenzar con la clase Voy a sugerir a que te quedes en casa Y vamos a hablar de las medidas preventivas Para nuestro cuidado hay que mantenernos en casa Recuerden que debemos seguirnos cuidando Y si salimos a la calle hay que portar nuestro cubrebocas o nuestra careta Use your face mask every time Todo el tiempo mientras te encuentres rodeado de otras personas Debes permanecer con tu cubrebocas o con tu careta Also, if you have a healthy style of life And if you exercise or workout This is going to be useful for you to keep safe Para mantenerte seguro también es necesario mantener un estilo de vida saludable Hacer ejercicio, comer saludablemente Also, keep your distance with the people that are around you You know, at least one or two meters Vamos a tener por lo menos uno o hasta dos metros de distancia Con la gente que está a nuestro alrededor But the most important, wash your hands Lo más importante, lavar nuestras manos O utilizar gel antibacterial Esto te lo repetimos en cada clase Porque son medidas que debemos de adoptar ya de manera permanente Now, which are the achievements for today? ¿Cuáles son los aprendizajes esperados para el día de hoy? Well, in first grade, en primer grado, en secundaria Nuestro aprendizaje esperado sería Understand the general sense and main ideas of classic tales Comprender el sentido general y las ideas principales de los cuentos clásicos Analiza bien este aprendizaje Se trata de que tú entiendas la idea principal De las historias o los cuentos clásicos Y además el sentido también El sentido de ese cuento Cuál es el propósito Si te transmite algún mensaje, etc. Cuando estabas en la escuela primaria Estabas explorando y le daban diferentes historias de fantasía Cuando tú estabas en primaria En este caso, el aprendizaje esperado de sexto grado El que tú ya estudiaste Es el de explorar y leer historias de fantasía Por lo tanto, el aprendizaje sustantivo Que abordaremos el día de hoy Se relaciona con el que ya tuviste en sexto grado ¿Cuál será nuestra práctica social? Read classic tales Vamos a leer historias clásicas Y ahí tenemos la imagen de The Sleeping Beauty La Bella Durmiente Que es uno de los cuentos o historias Más famosas o populares Now, why do I need to learn English? ¿Por qué necesito aprender inglés? There are a lot of reasons And we need to learn English Because it is too important First, because it is your subject Primero, porque es nuestra materia Porque tenemos que aprenderlo en la secundaria Por eso viene en el programa Pero además hay muchos otros motivos Por los cuales debemos aprender el inglés Here we have some examples Aquí tenemos algunos ejemplos Te invito a que los leas conmigo To communicate with people When you travel to another country Cuando tú viajas a algún otro país Independientemente de si es de habla inglesa o no Saber inglés te va a ser de mucha utilidad Porque es un idioma universal Y se habla en la mayor parte del mundo To study in an English speaking country If you get a scholarship, as example You can go to USA or England and study Podrías obtener tal vez una beca Y estudiar en un país de habla inglesa Entonces esto también te va a ser de mucha utilidad Also to make friends from all around the world Para ser amigos de diferentes partes del mundo Para conocer gente interesante Also to understand movies, songs, video games Instruction manuals of different devices, etc. Pueden servirnos también También el idioma nos va a servir para comprender Las canciones que están de moda Las canciones más populares También las películas La mayor parte de las películas que vemos Por ejemplo cuando vamos al cine Están en inglés También para comprender los videojuegos La mayoría de los videojuegos que tú tienes tal vez O que juegas Viene con instrucciones o con vocabulario en inglés Además los manuales de instrucciones O los instructivos de diferentes aparatos electrónicos Independientemente del uso que tengan Vienen siempre en inglés Y con traducción a otro idioma Y además para comprender otras culturas So those are examples of reasons Of why we need to learn English Estas son solamente algunos de los ejemplos De las razones por las cuales Debemos aprender inglés And now we're going to say some tips For learning English Vamos a ver algunos tips Algunas sugerencias para aprender el inglés First, use words that you know To make easy sentences Utiliza el vocabulario con el que tú ya cuentas El vocabulario así sea poco No importa Utiliza las palabras que tengas Ponlas en práctica En oraciones sencillas Don't be afraid to make mistakes Remember Everyone can have mistakes Todos podemos tener errores No pasa nada No tengas miedo No tengas pena Lo importante es participar Ask for repetition If you need it Si necesitas que te lo repita El maestro o la maestra Pídelo Pide que por favor te lo repitan Y así tú puedas comprender Cómo se pronuncia correctamente Y puedas producir también La pronunciación adecuada Practice is necessary Es muy necesario practicar Todos los días When you are in your class If you are in Zoom You need to practice Si estás en cualquier clase en línea Tú necesitas practicar Necesitas participar No se trata de que solo el maestro O la maestra Hablen en la clase Sino de que tú también Participes Dando ejemplos Dando tu opinión Preguntando También es una forma de participar Porque se aclaran dudas Well Watch movies Listen to songs And send messages In English Observa las películas Escucha canciones Y envía mensajes Cuando necesites enviar mensajes de texto Trata de hacerlo también En inglés Para que pongas en práctica Lo que ya conoces And finally Use a dictionary to help you Utiliza un diccionario Como te lo sugerí Cuando hablábamos De los materiales para esta clase Para que te ayudes Con los conceptos que desconozcas Then make a vocabulary list Puedes hacer una lista de vocabulario también De las palabras que ya dominas De las que ya conoces O también Una de las palabras Que aún no conoces su significado Y que quieres investigar And review what you learn in the class Repasa Esto es bien importante Repasa lo que veas en las clases Cuando tomas la clase aquí conmigo En Escuela TV Si tú tomas notas Al final repasa el vocabulario Fíjate si fue sencillo para ti O si necesitas investigar algunos conceptos Cuando tomas la clase en línea O tal vez ya estás yendo De manera presencial a tu secundaria También al final de tu clase Realiza un repaso Make a review of what you have learned Haz un repaso de lo que ya hayas aprendido ¿Cuál es el aprendizaje que ya tenemos? Los aprendizajes previos o los conocimientos previos Bueno, we know the name of classic stories Fantasy stories The fables Conocemos el nombre por ejemplo De fábulas, de historias fantasiosas De historias clásicas Porque no todos los cuentos clásicos son de fantasía Hay cuentos también de otros géneros Entonces tú conoces el nombre de muchos de ellos Use of adjectives to describe Conocemos también el uso de los adjetivos para describir Pueden ser characters, personajes, people, personas, animals, animales, objects, objetos, etc. Then we use the verbs in past tense Sabemos cómo usar también los verbos en tiempo pasado Y por último We have the knowledge about the WH question words To make questions to ask for information También sabemos cómo pedir información Con el uso de las palabras Que comienzan con WH Y que sabemos que nos sirven Para preguntar Para pedir información Entonces como ya tenemos todo este conocimiento La clase realmente te va a resultar sencilla No va a tener nada de dificultad Vamos a abordar el tema Que habíamos estado viendo Acerca de classic stories And we are going to identify The fables Here we have different tales and fables Tenemos aquí las imágenes de diferentes cuentos Pero también de fábulas Que no es lo mismo En la clase pasada Vimos la diferencia ¿Te acuerdas? ¿Recuerdas que mencionamos lo que era una fábula? Dijimos la descripción La definición Y también lo que es una historia o cuento clásico No es lo mismo Cada una tiene sus características peculiares So, if you watch all the images Try to identify which are the fables Trata de identificar aquí en las imágenes Cuáles son las fábulas Cuáles corresponden a fábulas Y cuáles no Porque el resto son cuentos clásicos Ahorita vamos a identificar primero las fábulas Do you remember what a fable is? ¿Te acuerdas que es una fábula? We have said they are short stories And at the end they give you a moral Dijimos que eran historias breves Que al final te dan una moraleja Ok, y también habíamos mencionado Que la mayoría de sus personajes Pueden ser animales O pueden ser personajes de la naturaleza Con poderes humanos Por ejemplo, animales que hablan Ok Now, did you identify one? ¿Ya identificaste alguno? Ok Vamos a ir a un corte Y regresando Vemos las respuestas Escuela TV Escuela TV se transmite simultáneamente A través de Facebook YouTube Y Twitter Síguenos Esto es Escuela TV Continuamos Tratamos asuntos de mujeres Que los hombres quieren escuchar Palabra de mujer Sábado 12 del mediodía Y jueves 10 de la noche Por Canal 28 La principal tarea de los medios de comunicación Es generar el diálogo social Deben evitar la información que no aporta nada Y solo responde a situaciones que generan confusión Un medio debe brindar datos que ayuden a su audiencia Mi nombre es Héctor David Galaviz Luis Defensor de audiencias del sistema de radio y televisión Del estado de Nuevo León Como televidente y radioescucha Tú tienes derechos Miércoles no se pueden perder el programa Porque en hoy es el día A partir de las 9 de la mañana Estaremos preparando unas deliciosas galletas de bruja En la cocina Nos visita la dentista Jessica Martínez Para hablarnos acerca de qué tipo de pasta Necesitamos para nuestros dientes Uno de nuestros influencers consentidos Estará con nosotros para hablarnos de estrategias De redes sociales Javi Niño Todo esto y mucho más Miércoles 9 de la mañana ¡Hoy es el día! Con natural encanto Y mirada que me pisa Con solo un gesto Comparten un secreto Firme y segura como un águila Pero delicada como una manzana Así somos las mujeres Y aunque tengamos distinta interpretación de la vida Juntas somos invencibles Entre ellas Lunes 9 de la noche por la señal de Canal 28 La televisión de todos Canal 28 La televisión de todos Regresamos Esto es Escuela TV Escuela TV Primer grado Secundaria Ok, vamos a continuar Vamos a continuar Habíamos identificado antes de la pausa Cuáles serán las imágenes que corresponden a fábulas Y que no son historias clásicas Es decir, que se clasifican de manera diferente Recuerda que los cuentos y las fábulas son distintos Bueno, la primera Tenemos primero La liebre y la tortuga Tenemos también a la hormiga y el saltamontes Tenemos también a la hormiga y el saltamontes El zorro y el cuervo Y luego tenemos el león y el ratón Ok, tenemos el león y el ratón Esas son fábulas Dijimos que la característica principal es que cuentan con animales que hablan O con árboles, plantas que también pueden hablar Y el resto son cuentos clásicos Ok, los cuentos clásicos no siempre nos dan una moraleja Sí nos pueden dar un mensaje Pero es distinto de cómo lo manejan las fábulas Now, identify the classic tales Vamos a identificar en los títulos ahora los cuentos clásicos We have first, Snow White Tenemos a Blancanieves Also we have Cinderella, Cenicienta We have Little Red Riding Hood, Caperucita Roja We have The Three Little Pigs, Los Tres Cochinitos And at the end we have Sleeping Beauty Tenemos a la bella durmiente Estos son títulos de cuentos clásicos que seguramente tú conoces desde que eras pequeño Ahora vamos a repasar un poco acerca de los verbos en tiempo pasado Hablábamos al inicio de la clase Que en los aprendizajes o los conocimientos previos tú ya sabes utilizar el tiempo pasado Pero aparte, la semana pasada vimos la diferencia entre Simple Past Tense and Past Continuous Vamos a revisar la diferencia entre el pasado simple y el pasado continuo First we have Simple Past Tense To form the affirmative past tense of the regular verbs we add ED Vamos a agregarle la terminación ED Al final de los verbos que están por ejemplo en base, en presente simple, en infinitivo Le llamamos también en español Pero solamente esa terminación es para los verbos regulares, no para los irregulares We use Past Tense to show which action was interrupted Vamos a utilizarlo para mostrar cuál acción fue interrumpida Por ejemplo, the girl asked for help La chica pidió ayuda And now the difference with the past continues La diferencia principal con el pasado continuo Vamos a revisar cuál es We use it to talk about events which were in progress Lo utilizamos para mencionar eventos que estaban en progreso Que se realizaron continuamente en el pasado We use it to establish the center context Lo utilizamos también para establecer, decir cuál es la escena o el contexto Por ejemplo, the little girl we are talking about Little Red Riding Hood Si estamos hablando de Caprucita Roja, por ejemplo The little girl was walking in the forest La pequeña chica estaba, o la pequeña niña estaba caminando en el bosque Then, we have some examples Aquí tenemos algunos ejemplos Fíjate bien en pantalla Puedes ver la diferencia entre el pasado simple y el pasado continuo Analiza, por favor, en pasado simple Tenemos Simple Past Tense Interrupted Actions Acciones interrumpidas Walked Caminó Y en frente, en pasado continuo Que son las acciones que estaban en progreso Was walking Estaba caminando En singular Si hablamos en plural Were walking Estaban caminando En pasado simple Cleaned Limpió Was cleaning Or were cleaning Estaba limpiando Loved Rió Was laughing Estaba riendo Asked Preguntó Was asking Or they were asking Ella estaba, o ellos estaban, preguntando Talked Habló Was talking Estaba hablando Played Jugó Was playing Estaba jugando Started Comenzó Or was starting Estaba comenzando Esta es la principal diferencia Pasado simple, terminación ed De, para los verbos regulares Lo usamos para acciones Interrumpidas Acciones que finalizaron En el pasado Que se ocurrió Y simplemente finalizó Fue interrumpida Y pasado continuo Acciones que se repitieron Durante el pasado Tenemos otro ejemplo Dice Little red riding hood Was walking In the forest When the wolf Saw her La pequeña caperucita Estaba caminando En el bosque Cuando el lobo La vio Y ahí tenemos La imagen Well Now Let's listen An audio Vamos a escuchar Un audio Te invito A que pongas Atención En la pantalla Tú me vas a ayudar Desde casa A leer el texto Mientras Escuchas el audio Para que revises La escritura Y la pronunciación A fox Once saw A crow Fly off With a piece Of cheese In its beak And settle On a branch Of a tree That's for me As I am a fox Said Master Reynard And he walked Up to the foot Of the tree Good day Mistress Crow He cried How well You are looking Today How glossy Your feathers How bright Your eye I feel Sure Your voice Must surpass That of other birds Just as your figure Does Let me hear But one song From you That I may Greet you As the queen Of birds The crow The crow Lifted up Her head And began The content In this fable Vamos a analizar El contenido En esta fábula Dice Un zorro una vez Vio a un cuervo Volar con un pedazo De queso En su pico Y pararse sobre Una rama De un árbol Eso es para mí Como soy un zorro Dijo El maestro El maestro Reynard Y caminó Hacia El pie Del árbol Buenos días Señor cuervo Grito Que bien Luce hoy Que brillante Sus plumas Que brillante Sus ojos Estoy seguro Que su voz Sobrepasa La de los Otras La de los Otros pájaros O las otras Aves Tal como su Figura Permítame Escuchar Una sola Canción Para poderla Saludar Como la reina De las aves El cuervo Levantó su cabeza Y comenzó a grasnar Lo mejor que pudo Pero al momento En que abrió su boca La pieza De queso Cayó Al suelo Solo para ser Atrapada Por el maestro Zorro Eso servirá Dijo el zorro Esto es lo que quería A cambio De tu queso Te daré Un consejo Para el futuro No te confíes De los aduladores Bien Vamos a analizar A qué se refiere Esta fábula Cuál es el mensaje Que nos transmite Ok So we are going to try To identify The main elements In this fable Vamos a analizar Los elementos principales En esta fábula First We have The title Or the topic The fox and the crow Tenemos el zorro Y el cuervo Es el título Then we have The author Aesop Tenemos que el autor Es Esopo The purpose Of this fable Is to teach A moral Tenemos un propósito Para esta fábula La de enseñar O transmitir Una moraleja ¿Cuál es la moraleja? ¿Cuál es el mensaje? The end The part Of the fable La última parte La conclusión Ahí nos dice justamente La moraleja Do not trust The flatterers No te confíes De los aduladores Es decir No hagas caso De aquella gente Que te habla muy bonito Y te dice muchas cosas Solamente para conseguir Algo a cambio Then we have The type of graphics ¿Qué tipo de gráficos Identificamos en esta fábula? Como podemos ver aquí We have drawings Tenemos dibujos And at the end We have Which is the intended audience ¿Cuál es la audiencia? ¿El público? ¿A quién va dirigido? The general public That could be children Or teenagers Podrían ser Niños o adolescentes Dentro de público En general Now Pay attention And answer with me Vamos a revisar ¿Me vas a ayudar A contestar en casa? Answer the questions Which is your favorite character? The fox? The crow? Why? ¿Cuál es tu personaje favorito En esta fábula? El zorro El cuervo ¿Y por qué? If you were the fox What would you have done Differently Si tú fueras el zorro ¿Qué hubieras hecho diferente? If you were the crow What would you have done differently? Si tú fueras el cuervo ¿Qué hubieras hecho diferente? ¿Hubieras hecho caso también De las adulaciones De los halagos Que él estaba diciendo? And do you agree With the moral of the fable? And why? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo En la moraleja Que al final nos da Esta fábula? ¿Por qué? ¿Es cierto? ¿En tu experiencia Crees que sea cierto Que las personas Que adulan a los demás Es porque quieren solamente Algo a cambio? Te invito a que lo analices En casa Now let's check a practice Tenemos aquí una práctica Vamos a leer el texto Y a completarlo Con las palabras del recuadro Dice Read the text And complete it With the words From the box Lee el texto Y complétalo Con las palabras del recuadro We have development El desarrollo The title El título The setting La locación The character Personaje And the events Los eventos Que son las partes principales De una historia Entonces En este texto La primera parte dice Tales Legends And stories All have a Los cuentos Las leyendas Y las historias Todas tienen un Title Un título This gives us An idea Of what the story Will be about El título Este Nos da la idea De lo que va a tratar La historia There can be more Than one main Puede haber más de un Personaje principal A main character But usually There is only one Pero generalmente Solo hay uno Stories happen in places And at a certain time Las historias pasan En lugares A un tiempo preciso This is called The A esto se le llama Setting La locación Y por último They have a series Of Tienen una serie De Events Eventos That help With the Que nos ayudan Con la The development Con el desarrollo Muy bien chicos Vamos a ir a una pausa No te vayas Quédate aquí en Escuela TV Escuela TV Escuela TV se transmite Simultáneamente A través de Facebook Youtube Y Twitter Síguenos Esto es Escuela TV Continuamos Ya la hice Muy muy delgadita De unas calabacitas Que estuve utilizando Y por último Le vamos a poner Una florecita De calabaza Que bonito Se ve esto Y ahora sí Nos los vamos a llevar Dolores Canta Con sabor a México Domingo Dos de la tarde Partirlo ¿Alguien gusta? Digo que ya empezó La temporada De lluvias Y ciclones tropicales Y también que pueda haber Inundaciones Tormentas Y hasta huracanes Podemos enfrentar riesgos A la infraestructura Y a nuestra seguridad Recuerda tener una mochila De emergencia Con tus documentos personales Atender las indicaciones De las autoridades Y no cruzar ríos Ni cuerpos de agua Infórmate sobre las condiciones Meteorológicas Con agua Y el Servicio Meteorológico Nacional Te informan Por tu seguridad Con agua Gobierno de México Te invito Un cafecito Cambia de horario Los sábados En punto de la una Y los martes A las 10 de la noche Con repetición Aquí tenemos El cafecito La buena charla Y la reflexión También tenemos La meditación Con Miguel Alejandro Y las conclusiones Canal 28 Te invito Un cafecito Santa Lucía Tiene un comienzo Y Festival Santa Lucía Tiene una gran historia Disfruta los eventos culturales Más importantes Que hemos presentado Entra a www.vivesantalucíafestival.com.mx Y Vive Santa Lucía Espectáculos de danza Música Folclor Gastronomía Y más Disponible para web IOS Android Y televisores inteligentes Canal 28 La televisión de todos Clasificación A Esto es Escuela TV Continuamos Ok class Let's continue I invite you To read a text With me And at the end We are going to make Some practices Te invito por favor A que leas En casa Aquí en la pantalla Lo que vamos a proyectar Es un texto También es una fábula Y al final Vamos a realizar Unas prácticas Entonces continuemos Dice The hair and the tortoise La liebre y la tortuga Once upon a time There was a very fast hair That boasted About How fast He could run The hair bragged Every day Night and day And he laughed At the tortoise That was Very slow One day The tortoise Finally got tired And decided To challenge The hair to a race Obviously Everyone laughed It was obvious The tortoise Was much slower The day of the race The hair and the tortoise Set off But soon after The hair got distracted By a beautiful Field of flowers The hair thought I am much faster Than the tortoise I can play in the field And then I will catch up So the hair stopped Patiently waiting The tortoise Had won the race Vamos a analizar El contenido De esta fábula Vamos a realizar La traducción Para que comprendas El vocabulario Chécalo en la pantalla Analiza los conceptos Toma nota De las palabras De las palabras Que no conozcas Que están en esta fábula Escríbelas En tu libreta Para que las puedas Investigar O al escucharme Puedes irlas registrando Dicen Había una vez Una liebre Que era muy presumida Todo el tiempo Presumía Lo rápida que era La liebre Se jactaba Todos los días Día y noche Y se reía De la tortuga Que era muy lenta Un día La tortuga Finalmente Se cansó Y decidió Retar a la liebre A una carrera Obviamente Todos se rieron Era obvio Que la tortuga Era mucho más lenta El día de la carrera La liebre Y la tortuga Se colocaron Pero pronto Un poco después La liebre Se distrajo Por un hermoso Campo De flores La liebre Pensó Soy mucho más rápido Que la tortuga Puedo jugar En el campo Y después Lo haré Lo conseguiré Así que La liebre Se detuvo en el campo Jugó E incluso Se durmió Debajo de un árbol Mientras tanto La tortuga Caminó Lenta Pero todavía Sin ninguna distracción Una hora después La liebre Despertó Cielos Debo correr Como el viento Pero la liebre Todavía estaba Confiada En que podía ganar La liebre Corrió y corrió Muy rápido Pero no llegó Llegó muy tarde Pero llegó muy tarde Perdón La tortuga Triunfante Estaba paciente Esperando La tortuga Había ganado La carrera Tenemos ahí la imagen A la liebre Y la tortuga Vamos a completar Este esquema O estos espacios Con las partes importantes De la fábula El título La heron La tortuga Tenemos a la liebre Y la tortuga Los personajes Son exactamente Los mismos Que aparecen En el título La liebre Y la tortuga ¿Cuál es la locación? Tenemos un hermoso campo de flores Tenemos por ejemplo Un hermoso campo de flores También ¿Qué sucede al inicio? ¿Qué sucede al inicio? Es muy importante Que aprendas a distinguir A detectar Los eventos que ocurren En una historia ¿Qué sucede al inicio? En la parte media En el desarrollo En la trama Y por último En la conclusión Tenemos que había Una liebre muy rápida Que presumía De lo rápida que era Se jactaba todos los días Y se reía De la tortuga Que era muy lenta En la mitad ¿Qué sucede? La tortuga Recibió La liebre Que aceptó La tortuga Retó A la liebre Quien aceptó But one race day He was confident That he could win Pero el día de la carrera Todavía estaba confiado En que podía ganar So that the herd stopped On the field Played And even fell asleep Así que la liebre Se detuvo En el campo Jugó E incluso se durmió Esto es lo que pasa En la trama ¿Sí? Y al final In the end What do we have The tortoise Walked on slowly But without distractions La tortuga Continuó caminando Despacio Pero sin distracciones When the herd woke up Cuando la liebre se despertó It started running Very fast But the tortoise Had already won Comenzó a correr Muy rápido Pero la tortuga Ya había ganado Esto es lo que sucede En la fábula Así es como debemos Aprender a identificar Las partes importantes De una historia No importa si es un cuento clásico Si es una fábula Lo que necesitamos Es identificar Los elementos Que la componen The title The characters The setting And the different parts Of the story Primero El título Los personajes Y la locación En donde ocurre Pero además Las partes principales En las que se divide La historia The beginning The middle And the end Tenemos el inicio La parte media Y el final Remember that the middle Could be the plot Or the development Puede ser la trama O el desarrollo Now let's check another story Read with me Vamos a leer por favor Lee tú en la pantalla Y yo te voy a ir leyendo Dice Good luck Bad luck Who knows Buena suerte Mala suerte Quien sabe Vamos a analizar este texto Te invito a que lo leas Dice Once upon a time Había una vez There was a Chinese farmer Who had a working horse Había Un granjero chino Que tenía Un caballo De trabajo One day The horse ran away Un día El caballo Se fue The farmer's neighbor Explained El vecino del granjero Exclamó What bad luck Que mala suerte Good luck Bad luck Said the farmer Said the farmer Who knows Buena suerte Mala suerte Quien lo sabe Winter had passed The farmer had been working Without a horse For many weeks When his horse returned With ten more horses His brother exclaimed His brother exclaimed What good luck Dice El invierno había pasado Y el granjero había estado trabajando Sin ningún caballo Por muchas semanas Cuando su caballo Aquel que se había ido Regresó con diez más Con diez caballos más Su hermano exclamó Que buena suerte Good luck Bad luck Said the farmer Who knows Buena suerte Mala suerte Quien sabe Several weeks later The farmer's son Was riding one Of the new horses When he fell And broke his leg Dice Algunas semanas después El hijo del granjero Estaba montando Uno de los nuevos caballos Cuando se cayó Y rompió su pierna His leg Never recovered Completely Su pierna Nunca se recuperó Completamente He was the farmer's Only son And his help On the farm Was essential Era el único hijo Del granjero Y su ayuda En la granja Era esencial What bad luck Exclaimed His neighbors Que mala suerte Exclamaron sus vecinos Good luck Bad luck Said the farmer Who knows Buena suerte Mala suerte Dice el granjero Quien lo sabe Spring had come And gone When one day A Chinese army General arrived La primavera había llegado Y un día Llegó un general Del ejército Del ejército chino Llegó A el pueblo Come to the village The emperor Had declared war El emperador Había declarado La guerra The emperor Declared war All the time El emperador Declaraba la guerra Todo el tiempo All the young men In the village Went to the war Except the farmer's son Todos los jóvenes Del pueblo O de la aldea Fueron a la guerra Excepto El hijo Del granjero What good luck Que buena suerte Exclaimed everyone In the village Dijeron todos Exclamaron todos En la aldea Good luck Bad luck Said the farmer Who knows Buena suerte Mala suerte Dijo el granjero Quien sabe So that depends On the situation Depende de la situación A veces unos ven las cosas Como algo malo Y es una muy buena oportunidad Para otras personas Otros por ejemplo Ven algo negativo Y hay mucha gente Que sabe sacar situaciones Positivas Entonces depende de la óptica Y es lo que nos transmite Esta historia If you look on the screen Si ves en la pantalla Hay diferentes palabras Que están subrayadas We have As example Exclaimed Exclamó Está en pasado Es un verbo regular Terminación Ed Returned Regresó Es otro verbo En pasado Recovery Recuperó Then we have arrived And declared Tenemos diferentes verbos Que puedes identificar Con la misma terminación En ed Y la semana pasada Estuvimos revisando Cuáles serán las consonantes Con las que podríamos Identificar Si la terminación Se iba a pronunciar Como te Como de O como ed Now Complete the information Help me to complete This information About the story We have read Vamos a completar Esta información Con el ejercicio O el texto Que acabamos de leer Dice title And characters Los personajes Primero el título Y los personajes We have Good luck Bad luck Who knows Buena suerte Mala suerte Quien lo sabe Y los personajes ¿Cuáles son? The Chinese farmer Son Brother Negros The general The emperor And the horses Tenemos al granjero chino Al hijo Al hermano Los vecinos El general El que fue a dar el aviso El emperador Y los caballos Then we have The event number one Hay que recordar Que debemos identificar Cuáles son los eventos Que suceden En una historia We have Three different events And the resolution The first one One day The working horse The working horse Ran away And the farmer's neighbor Exclaimed What about luck Un día El caballo Trabajador El caballo Que era de trabajo En la granja Se fue Y los vecinos Del granjero Exclamaron Que mala suerte Event number two El evento Número dos The farmer Walked without a horse For many weeks When his horse Returned With ten more horses El granjero Estuvo trabajando Sin ningún caballo Durante algunas semanas Pero Su caballo Regresó Con diez caballos más The event number three El evento Número tres The farmer Was riding One of the new horses When he fell And broke his leg El hijo del granjero Estaba montando Uno de los caballos nuevos Cuando se cayó Y se rompió la pierna Esos son los tres Eventos principales Que ocurren en la historia And which one Is the resolution Or the end ¿Cuál es la resolución Al conflicto Que sucedió O cuál es El final de la historia? The emperor Had declared war And all the young men In the village Went to war Except the farmer's son El emperador El emperador había declarado La guerra Y todos los jóvenes De la aldea Fueron a la guerra A excepción De el hijo del granjero So I invite you To decide Or identify In every story You read Which are the main elements Which are the events That happens In that story Te invito a que cada que leas Una historia Te preguntes Cuáles son los elementos Que la componen Cuáles son los eventos Principales que ocurren En ella Qué sucede al inicio Qué sucede en el desarrollo En la parte media Y qué sucede al final Vamos a ir a una pausa Y en un momento Continuamos No te vayas Quédate en Escuela TV Esto es Escuela TV Continuamos Todos ustedes A que nos sintonicen En este su programa Vida plena Todos los sábados A las 11 de la mañana Y en su repetición A las 6 de la mañana Los domingos Los espero Vida plena Un programa Con Luisa Vidal Vida plena A ti te espera Y cada uno de ustedes Un buen programa De radio y televisión Busca cubrir Las necesidades Que tiene su público Descubrir Qué es lo que ocupan Y que sus contenidos Se apeguen a la verdad Y realidad De las audiencias Mi nombre es Héctor David Galaviz Luis Defensor de audiencias Del sistema de radio y televisión Del estado de Nuevo León Como televidente Y radio escucha Tú tienes derechos Tratamos asuntos de mujeres Que los hombres Quieren escuchar Palabra de mujer Sábado 12 del mediodía Y jueves 10 de la noche Por Canal 28 El museo de historia mexicana Invita a la exposición 100 años de caricatura En el universal Un recorrido A través del humor Y la sátira De los principales caricaturistas Que han trazado Y retratado La historia del país Del 22 de septiembre Al 30 de enero Paseo Santa Lucía Frente a la macroplaza Martes y domingo Todos entran gratis Recuerda Somos un espacio seguro Para toda la familia Tres museos Contando tu historia Canal 28 La televisión de todos Regresamos Esto es Escuela TV Escuela TV Se transmite simultáneamente A través de Canal 28 Libertad 102.1 FM Opus 1510 AM Y Vive FM Ok, class Let's continue Vamos a continuar Con la clase Muchachos Ponemos atención Por favor Reading comprehension Tenemos un ejercicio Una actividad De comprensión Lectora Vamos a ejercitar Un poquito nuestra mente A tratar de identificar Las partes principales En una historia Remember that For those kind Of exercises Of reading comprehension You need To use The WH question words Recuerda que Para este tipo De ejercicios Para dar la idea Principal Para comprender Las ideas principales En un ejercicio De comprensión lectora Tenemos que utilizar Las palabras Que comienzan Con WH Que son para preguntar Justamente Para pedir información What When Who Etc Now We have Who Was the first To tell the Chinese farmer He was very lucky ¿Quién fue el primero En decirle al granjero chino Que era muy suertudo Que tenía mucha suerte? The first one was His brother When he saw the horse Returned With ten more horses El primero en decir Que buena suerte Fue el hermano El hermano del granjero Cuando vio que el caballo Regresó con diez caballos más Then What had the farmer Been doing For many weeks When his horse Returned ¿Qué estaba haciendo El granjero Cuando Su caballo Todavía no regresaba? O en este caso Perdón Vamos a revisar nuevamente What had the farmer Been doing ¿Qué estaba haciendo El granjero Que había hecho For many weeks Por muchas semanas ¿Qué hizo por muchas semanas? Cuando su caballo Regresó If you remember In the story Says that He was working Many weeks Without any horse Estuvo trabajando Muchas semanas Sin ningún caballo Durante todas estas semanas Antes de que el caballo Regresara con otros diez más Él trabajó Sin ningún caballo What was the farmer Son doing When he fell And broke his leg ¿Qué estaba haciendo El hijo del granjero Cuando cayó Y quebró su pierna? Do you remember that? ¿Recuerdas esa parte De la historia? He was riding One of the new horses Estaba montando Uno de los nuevos caballos Uno de los diez caballos Que regresaron Con el caballo Que se había ido Al inicio How often Did the emperor Declare war? ¿Qué tan seguido El emperador El emperador declaraba la guerra? If you remember In the story It says that All the time The emperor Declare the war All the time El emperador Declaraba la guerra Todo el tiempo And at the end We have Why did the farmer El orden en el que ocurrieron Los eventos Es muy importante Para captar El mensaje principal So we have Four different pictures About this story We are going to order them The first one is There When the horse Run away Ahí tenemos la primera imagen Es el primer evento Que sucede en la historia Cuando nos presentan En la locación En la introducción Que nos dicen Al inicio de la historia There was a Chinese farmer Había un granjero chino And he has One working horse Tenía un caballo De trabajo Someday The horse Run away Algún día O hubo un día En que el caballo Se escapó Corrió Se escapó Then we have The event number two Tenemos ahora El evento número dos When the horse Returned With ten more horses Cuando el caballo Regresó Con diez caballos más That's the second event Es el segundo evento Recuerda que es muy importante Preguntarnos What happens at the beginning What happens next What happens in the middle And what happens at the end Que pasa al inicio Que pasa después Que pasa en el desarrollo Que pasa al final Now the third event El tercer evento Is when The farmer's son Was riding the horse And fell And broke his leg Este es el tercer evento Cuando el hijo del granjero Estaba montando el caballo Y se cae Y se quiebra la pierna And what happens at the end Que sucede al final De estas imágenes The last one is When The emperor Declared the war And the general army Went To talk to all The young men In the village To go to the war Cuando llega el general Del ejército A dar el aviso Del emperador Que había declarado La guerra Y llevarse a todos Los jóvenes Para que participaran En la guerra Este es el último evento So we have the order Of the main events In the story Aquí tenemos el orden De los eventos principales Ocurridos en las historias Es importante Que siempre analices Cómo suceden las cosas Y cuál es el orden Now we have The elements in a story Cuáles son los elementos En una historia Tenemos un ejercicio Para repasar este tema Que vimos la semana pasada Y que seguramente Tú recuerdas Porque mencionamos Cuál es el significado De cada uno De los elementos De una historia First we have the topic Tenemos el tema ¿Qué es el tema De una historia? Well, the topic Gives us an idea Of what the story Will be about It gives us an idea Nos da una idea De lo que tratará La historia Además Is the name of the story Es el nombre de la historia El tema Es el título Es el nombre De la historia Then we have the characters Tenemos ahora Los personajes What are the characters? They act in the story Can be good or evil Ellos actúan en la historia Recuerda que pueden ser Personas O pueden ser animales Incluso también Podrían ser plantas Hay historias En las que los árboles O las plantas También hablan Y dice aquí Que pueden ser buenos O pueden ser malvados Then we have the setting What is the setting? Is the place Where the story happens? Es el lugar En donde sucede La historia The setting La locación Then we have the events Los eventos ¿Cuáles son los eventos? The events Are the situations That happens in a story Son las situaciones Que ocurren en una historia Then we have the climax Tenemos por último Perdón Tenemos en la parte media The climax El climax Que se refiere a The most exciting Or important moment In a story La parte más importante O emocionante De una historia We have also The beginning El inicio That is the first part Of the story Where the characters Que es el reino Then we have the plot Tenemos la trama What is the plot? It includes A series of events That show the development Of the story Incluye una serie De eventos La trama nos incluye Una serie de eventos Que muestran El desarrollo De la historia And at the end We have the conclusion Tenemos al final La conclusión What is it? It is the end of a story And it is the resolution Of the conflict Es la resolución Del conflicto Que ocurre en las historias Es el final De la historia Now Pay attention And read with me Te invito a que leas Conmigo Este extracto De la historia De cómo Arturo Se convirtió En el rey de Inglaterra Dice How Arthur Became king of England An extract from The death of Arthur By Sir Thomas Mallory 1485 Es un extracto De la muerte de Arturo Por Sir Thomas Mallory De 1485 Dice Many years ago King Uther And his wife Had a baby boy Who was to become king After his father died Merlin The magician Convinced King Uther To give him the child For safekeeping So when Arthur was born Merlin took him Out of the castle And asked Lord Hector And his wife To keep him In their family And his identity A secret Dice Hace muchos años El rey Uther Y su esposa Tuvieron un bebé Un niño Que iba a ser rey Cuando su papá muriera Merlin El mago Convencido De que el rey Uther Lo convenció Para que el rey Uther Le diera A su niño Para mantenerlo a salvo Así que cuando Arthur nació Merlin Lo sacó del castillo Y le pidió A Lord Hector Y a su esposa Que lo mantuvieran En su familia Y que su identidad Fuera secreta Two years later Cuando el rey Uther Estaba cenando De pronto Cayó Y murió Merlin No reveló La identidad De Arturo Porque los señores The Lords Siempre estaban Peleando Uno con otro Para el control Para el control De las tierras Y la vida De Arturo Estaba en peligro Así que Hubo luchas En las tierras Por mucho tiempo Arturo estaba a salvo Con Lord Hector Con su familia Y todo este tiempo Estuvo aprendiendo Cosas Que le ayudaron Para más adelante Liderar Es decir Dirigir El reino Ahora tenemos una práctica Vamos a ver Vamos a revisar Rápidamente Esta práctica El propósito es Demostrarnos Como Arturo Se convirtió en rey That's true Es cierto King Uther Is the main character Of this section That's false King Uther No es el personaje principal Arthur was in danger With Lord Hector's family That's false Arturo no estaba En peligro Con la familia De Lord Hector The title Is in bold And starts With capital letter El título está En negritas Y comienza con mayúscula That's true And the subtitle Is in italics El subtítulo está En itálicas O cursiva That's true Chicos Con esto Terminamos la clase De hoy Espero que te haya sido De gran utilidad Nos vamos a ver La próxima semana Para continuar Aquí en Escuela TV Goodbye Escuela TV Un programa De la Secretaría De Educación Canal 28 Y Radio Nuevo León De la Secretaría Personas Con El 哦 Gracias.